Hace dos años, me gusta la música, me gusta la fotografía y decidí juntar las dos pasiones. Y aquí estoy. Por culpa de la pandemia, del confinamiento global y el mío que pasé la enfermedad en 40 días en casa, dije pues voy a hacer algo para no pegarme cabezazos contra la pared. Entonces se me ocurrió la muy grande idea de, primero, hacer un álbum de cromos adhesivos de tres décadas de música en Valencia, que saldrá en breve, formato LP, diseño de Mikvalo, el Jesu Baldo Fabuena, mi amigo y editor de Osalia Ediciones, el culpable de que esté aquí también. Y entonces, a raíz del álbum de cromos, mirando archivos fotográficos de años y años, hojas de negativos, digital, los últimos años, dije pues voy a hacer un libro también. Y entonces se me ocurrió, primero, este libro de festivales grandes. Y en breve, en enero, saldrá otro de festivales pequeños y gamberros. Que también será curioso. Entonces, pues en eso estamos, el libro, son casi dos libros, dos libros, dos kilos de libro, está bien, si tenéis una mesa coja lo podéis gastar también. Hay 68 festivales por toda España, diferentes, 28 diferentes festivales, muchos de ellos repetidos. Los 25 años de film, 10 o 12 de festivales, Primavera Sound, Espárrago, NBK, 28 festivales diferentes, de los cuales muchos se repiten. 550 fotos, la del libro tienen calidad brutal, os haría ediciones de la imprenta, os la han currado mucho. Yo me lo he pasado muy bien. Haciendo, o sea, yo me lo he pasado muy bien.